Ok, empieza el video que les prometimos de Mario Kart Ok, a empezar a elegir los monitos Bueno, ok, soy como saben Game Face Y voy a escoger a la velocidad del fin como siempre Y aquí está Pupi, Pupi de 37 Y voy a escoger a Tsum Tsum Pues eso ya me lo mato Y la siguiente, que sigue arruinando el consejo de Autopista de la Luna Espero que les guste Y aquí estoy con mi cuchillo de Jeff Si conocen a Jeff the Killer, den like y suscríbanse Y en un rato más subiremos Mario Straker Por eso lo subiremos con gordo Ok, el único que va a faltar es Tumpets Y yo soy Bowser Jr. como todos saben Como ya les dije en el inicio Y es la hora de ser campeón Pero sobre el tiempto de conservative Ah, era solo Yo soy Bowser Jr. como siempre Por eso lo subiremos 散astas Ok, hemos estado muy callados porque ahora no tenemos nada que decir Sí, se nos olvidaron las palabras Sí, ya, pero de dos modos aquí intentaremos decir algunas cosas para que no seamos solo viendo este video Y que escuchen la comentación de qué va a pasar luego y eso Más tarde vamos a hacer Mario Stryker Así como dije en la mañana, ahorita, con Gordo, con Gordo Le vamos a hacer con Puffy y con Yoshi y con yo, que soy Game Face Yo no lo lancé, Luis Yo no lo lancé, te lo juro por Diosito Ok, y seguimos por la carrera Ok, ahorita me ha pasado algo porque andaba viendo para atrás pero ya lo resolvi No, casi no se puede fregar, creo que estamos jugando en 150 Y doble cosa El que me haya lanzado el caparazón de ese rojo va a morir Ok, Puffy ha muerto en el agua Y otro de esos Van a hacer fiesta Y otro Ok, cuando salgamos de aquí no quiero ni que sepan lo que va a pasar con este pobre Puffy Ahí viene otro No sé qué les está pasando ahora con esto Pero todos modos no pueden conmigo Yo soy Game Face y Puffy en segundo Y yo siempre soy el mejor Junto con él Ok, el señor Pelito lo saluda Y el señor 10 Hola El señor Pelito ya es famoso Seguimos con las carreras Sí Sé que Tompins solo ha salido en un video Bueno chicos Pero vamos a ver si Ahorita vamos a subir Mario Strider Y creo que les va a gustar mucho No sé Si quieren que sopamos la copa Pónganle en los comentarios Yo soy el de arriba Ahorita voy en segundo Pero No se preocupe Ya voy en primero Ahora ya no No manches Ay, me aplastan No manches No No Ey, no No Esto lo puedo crecer ¿Esto es una ciudad? Mira, es que es una ciudad Ahora están de muy gran posos aquí atrás Pero Es hora de morir Como saben Yo soy Game Face Su pro gamer Su pro gamer Y también su Su amigo de YouTube Y aquí pondré ganadas en la meta Que es un tranca Mi tranca Espero que alguien choque Así como yo Ok, si esto ya no me permite hacer el ventilador Que está a máxima potencia Porque aquí está haciendo mucho calor Aquí está mi truco Si quieren saber Los que no sepan Si quieren saber Cómo hacer eso De Cuando esté el terremoto Durar poquito Solo Solo Haganle como si fueran Hacer truco Hagan esto Así como si puedan Hacer Júlio Ok, pero Por todo lo que me pase Yo seguiré Porque no pueden conmigo No sé si saben Porque soy el pro gamer Y aquí Y aquí Y aquí en un año en un año paso a segundo en secundaria y aquí el pequeño pupi apenas va a pasar a cuarto que cosa vendió el progamer campeón este es el primer video del día espero que les haya gustado den like y si pueden comparten el video con sus amigos calle pupi ha molido como siempre ok aquí está con el control que yo jugué y espero que les haya gustado este gran video bueno aquí está el control con el que pupi jugó este fue el video de la semana si les gustó con el click este fue el video del día este fue el video del día si les gustó con el click me gusta adiós espero que les guste chau 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 chau